Andale pues mis amigos, te enviamos chicos fuentes para seguir avanzando Bueno gente, yo llego, ánimo El viento vence muralla, el agua arrastra retenes El viento mueve los pinos, pasajes de Chico Fuente De Chihuahua a Sinaloa, de Tijuana hasta Guerrero Las leyes van detectando a los que rolan dinero Y un jueves 20 de junio, salieron a comisión Un capitán y un teniente, al frente de un batallón En el rancho los ciruelos, a las dos de la mañana Y van a prender a chicos, se quedaron con las ganas Retene, muchos retenes, siempre lo supo burlar Los que buscaban a chicos, no lo podrán agarrar Adiós río de Tamazola, ya no lo verán pasar Porque tuvo un accidente, cerquita de Culiacán Una cruz lleva su nombre, Francisco Fuentes Jiménez Que no podrá ni tocarlo, ni el capitán, ni el teniente Ahí vamos, pero entre los cinco momentos de los corridos viejitos Pero muy bonitos, ándale pues